¿Cómo cambiar el nombre en un iPhone? Si quieres cambiar el nombre de tu iPhone es muy sencillo y te lo voy a aplicar de una manera muy rápida. Te agradecería que si el vídeo te sirve que me dejas un me gusta. Lo primero que tienes que hacer para cambiarle el nombre a tu iPhone es ir a la aplicación de ajustes. Una vez que ya estás dentro de ajustes tienes que irte al apartado de general. Lo tenemos aquí. Y ahora cuando ya estás en general tienes que irte a información. La primera opción como puedes ver es la de nombre. Le daríamos y aquí ponemos el nombre que queramos ponerle a nuestro iPhone. Por ejemplo, dale que quieres ponerle Carlos. Simplemente le das a aceptar y como puedes ver ya tu iPhone se llama iPhone de Carlos. Y así es como te vería la gente. Y así sería. Hasta la próxima.